Las 54 personas detenidas durante las protestas del miércoles 17 de septiembre tienen orden de prisión preventiva que cumplen en el Centro de Detención Provisional de Pichincha. El 29 de septiembre deberán presentar en audiencia las pruebas de descargo por los delitos que se les imputa, atentar contra la integridad de policías y transeúntes y el daño a bienes públicos y privados. Otras seis personas tienen medidas sustitutivas y deben presentarse ante un juez periódicamente. Gracias.